Ahora que me vuelvo a encontrar, sonrío de monomón La luz de la bella ciudad, no es bien mío Justo amor, que un día se fue de vos Nunca es tarde para empezar, te sigo querido Quiero saber si tu amor no murió, si es verdad, lo llevas adentro Quiero saber elegir, quiero saber si nuevamente me vas a dar Quiero saber si saldremos, pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar Me voy a encontrar en el ir, de todas las noches que entre la sol y al pasar Mirando en tu boca, con la fe en mi soledad Ahora me van a sorrir, porque estás aquí Vida, no sientas miedo, pues de tu cuerpo no tengo nada Vida, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi cáncer Tú eres lo que mi vida siempre ha esperado ¡Súbelo, súbelo, súbelo!